16 niveles, son bienvenidos eh, bienvenidos ¡Oh por dios! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Forstón, yo soy Chad Continuamos con esta historia de Pokémon Rojo Fuego ¡Mira nada más un parras! Lo tenemos que agarrar muchachos, tenemos que agarrar demonios Y es que ya nos clavamos a la cueva en la que dejamos pendiente el capítulo pasado Por cierto, atrapamos un Nidoran femenino, que es muy bonito, bonita Y le pusimos Ponzonia, ¿cómo demonios no? Aquí queremos este lapar, muchachos, que no tenemos que hacerle mucho daño Venga, vale, vale, con este podemos siempre y cuando ¡Oh, hija de tu madre! Me quiso paralizar, demonios Tranquilo, Ponzonia, velo trabajando, vele ¡Hijo de tu madre! Me paradisaste, cabrón Me has paradisado, pinche chingaderita ¡Demonios! Aguanta, 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 tú puedes, Ponce, tú puedes ¡Ponzonia! ¡Reacciona, demonios! ¡Demonios! Apenas estabas leyendo que supuestamente en los juegos de Pokémon de 3DS y esa onda La gente tenía la impresión de que si... A ver, es que este lo va a matar, maldita sea Pero bueno, vamos, Benedicto de una vez De que si la gente le gritaba al micrófono de su 3DS o de su DS Este, su Pokémon se iba a despertar o se iba a quitar la paralización ¡Hijo de tu madre! ¡Pues ya deja de paralizar, güey! Lo único que haces, ¿o qué chingados? Yo creo que si va ¿No? ¿No me ha atacado? A ver, vamos a darle... Es que este güey lo va a matar A ver, voy a intentar atraparlo así No creo que funcione Pero bueno, son 200 varitos de una Pokébola, a ver si vale la pena Barras Solamente porque quiero a todos, muchachos Si no, ni siquiera lo intentaría ¡Hijo de tu madre! Sí, sí, es que se sabe que tiene ventaja en esta pelea Ya, ves, es lo único que sabe hacer es paralizar al cabrón ¡Demonios! ¿Qué le aventare? ¿Qué le aventare? A ver... Es que me va a paralizar a todo el mundo, chingado A ver, voy a tratar de que... De que... No matarlo, a ver ¡Oh, vayos! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Oh, güey! ¡Desparalizaciónate, demonios! ¡Tú puedes! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, tú puedes! ¡Desparalízate, chingado! ¡Oh, shit! ¡Eso! ¿A qué se siente, perro? ¿Qué se siente que te hagan algo? ¿Tocaste a Benedicto? Pues te has envenenado, perro Te has envenenado... ¡Oh, shit! Lo maté Tanta jalada para matarse, güey Bueno, ya saldrán más Ya saldrán más Con Sonya, 40 puntachos ¡Eso! Ya subió nivel 12, carambolas Mientras ya subieron sus stats ¿Qué aprendiste, muchacho? ¡Oh, doble patada! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Con eso ya nos podemos defender mejor! ¡Demonios! ¡Oh, tú también, Benedicto! ¡Eso es todo, demonios! ¡16 niveles! ¡Son bienvenidos, eh! ¡Bienvenidos! ¡Oh, por Dios! ¡Va a evolucionar, Benedicto, muchachos! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Mira nada más! Fíjense cómo cambia de forma Cómo se nota más poder Se va a notar más agresividad En su imagen ¡Va a chiquen, chiquen! ¡Oh, mira nada más! Ya se ve como que A ver, no te metas conmigo Si no te... Aquí te pinche esclavo un fierro, eh ¿Quién es? Ya es Nidorino, mi buen Benedicto ¡Eso es todo, demonios! Nos venimos a dar la vuelta Ya por acá Hay un buen de cosas Ya atrapamos a un Geodude, de hecho Lo tenemos ahí en la banca Le pusimos, creo que como Rock Helio o algo así Algo así le pusimos Pero ahí están, ahí está Ya lo atrapamos Que no hay necesidad Vamos a agarrar esto ¿Qué es? Piedra lunar ¡Ah, caray! ¿Quién evolucionaba con piedra lunar? Ya lo investigaremos, muchachos Y ya lo veremos ¡Hay un chingo de escaleras, muchachos! Hay un buen Este güey no lo... A ver, vamos a retarlo ¡Buenas! Señor ¡Ey! ¡No huya! ¡Ah, chingada madre! ¡Súbate! Oh, tú también Bueno, ya les había advertido Que Geodude y Zubat Van a salir como Dos mil veces en esta cueva Pero ya me voy No quiero No quiero un Zubat Digo, un Geodude Señor Estoy hablando ¡Ey! ¡Voltee, chingado! Señor ¡Ey! Ahí está ¡Wow! ¡Me has impresionado! Pero si eres muy joven ¡Me ibas huyendo, cabrón! Pues nada más te tuve que hablar tantito ¿Cómo se llama este güey? ¡A luchar contra Montañero Marcos! Nada más se rifaron los de traducción Ese güey Sí, dijeron ¡Ah, chido! ¡Chido! Geodude ¡Chíngale! ¡Ah, pues tengo a... No se preocupen, muchachos! Con Sonia Descansa tantito Metemos a... Al mismísimo guapito Que, ¿qué creen? No les había dicho, demonios Que ya no es un Squirrel Ya evolucionó también ¡Chino! ¡Mira nada más! ¡Qué pinche po de besas! Alitas Como Capitán América ¡Carajo! Ahí va Vete el demonio Con el agua ¡Eso! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Adiós! Despídete Vamos a seguir observando Y este... Analizando Y admirando Al buen Tortugini ¡Mira nada más! Se ve muy chido Y eso Peleamos contra un... Un chico bicho Que nada más trae puros pinches bichos No sé qué chingados quiere lograr En el mundo Pokémon Pero no creo que mucho con eso Así es que... Pues no lo chinga Y de repente ¡Bum! Que se hace El buen War Turtle Bueno Squirrel evolucionó a War Turtle Pero sigue conservando Su nombre de Tortugini ¿Por qué? Porque a él le gusta Nació con ese nombre Bueno Más bien Se lo dimos Cuando ya se unió a nuestra familia Así es que... Pues ahí está Ahí está Ya nos chingamos a hacer YouTube ¿También traes puro YouTube? ¿O va a traer acá un Onix? Para... Sí... Claro Nada más era para... Para... Impresionar Pero no manches muchacho Tengo uno de agua No te esperabas eso Tú pensabas a lo mejor Que iba a traer O sea Charmander o algo así Todos agarran a Charmander Muchachos Que hay que aprender a pelear con todos Bueno yo siempre he agarrado las cuerdas Así es que... Ya me acostumbro a pelear con él Así es que mira Adiós Adiós mi chavo Onix Bye 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 Cuídate a la salida No te voy a pegar en las nalgas la puerta ¡Vámonos! Ya está ¡Ay wey! ¿Vamos a subir el nivel? Sí, como no Nivel 17 Tortugini subiendo todo Aprende algo nuevo Tortugini Eso Dame dinero ahora tú Porque... Te volví a impresionar obviamente Eso es todo Pues tenemos... Hay muchas de estas madres Vamos a meternos a ver qué hay ¿Qué demonios? En lo que vemos qué demonios hay Retomamos el tema que les... Ah chinga Ah Que la gente creía que si le gritaba a su 3DS Podía despertar a sus Pokémon Todavía hasta el día de hoy Por ahí hay mitos y rumores de que Wey tienes que gritarle fuerte O por ejemplo los otros rumores de que Cuando atrapas un Pokémon Supuestamente para que se quedara adentro Tenías que apretar el botón así como idiota Así Pero no Chaleza madre no sirve Es simplemente probabilidad que tiene el... El juego Pero ya ven Ya ven Todos cuando... Cuando somos niños creemos todo lo que nos dicen Y... Ah maldito Parras Mi peor enemigo Mi nuevo némesis Parras Ven aquí Me tengo que atrapar wey Pero tú te gusta paralizar gente cabrón Así es que... Me veo unos pinches patadones Ya estoy paralizado mijo Chinga Es que... Es que... Yo... O sea yo sé que... Es normal que no se mueva Órale Pinche intoxícate un rato Pero o sea yo quiero que reaccione tantito Eso Con eso Ah no seas mamón Le bajaste un pedo Mejor no le hubieras hecho nada No Estuvo horrible eso A ver Es que bueno estamos del mismo nivel Maldita sea Ven Benedicto ven Tú que ya estás también paralizado muchacho Hazle ahí como que mosquealo Porque lo necesitamos wey Lo necesitamos este cabrón Mira nada más Que imponente Chingado Se me había olvidado que había evolucionado Benedicto Pero que imponente Deberían de ponerle esa madre Que... Que impacta a sus rivales Una vez que lo ven Eso estaría chido Se vería muy muy pro Dale dos patadotas Chingón Dale chingón Ah demonios A poco si se siente muy feo Estar paralizado Muchachos Porque si como que no me responden Y es que la verdad no quiero meter a otros Porque me los va a paralizar a todos Mejor que este se quede así Y que de repente Exacto De repente saque las pataditas Y se lo madre ¿No? Es mejor que estar Este Tener a todo mi pinche equipo paralizado Muchachos Eso Eso Yo creo que con eso ya lo tenemos Vamos a ver Nada más me haces gastar otra pinche pokebola Parras Y vas a ver cabrón Vas a ver Tenía planes para ti Ahorita no estoy muy seguro Así es que Si no te quedas Realmente es que eres muy mala onda Eso chingao Eso que te cuesta Te voy a dar un hogar Chingao Te voy a dar comida Agua Entretenimiento Y vivirás encerrada una pokebola toda la vida Pero Eres parte de algo Eres parte de una familia Muchachos Es más Te voy a dar nombre Te vas a llamar Eh Si Agua Vamos a darle nombre Vamos a llamarte Mmm O Es que nunca Acabe nada Con Nibirips Porque no hicieron tan grande Esas madres Vamos a llamarte Iki Iki Eso Como demonios No Te puse un nombre bonito Que no Que no Que no haya duda de eso Y para arriba Vientos Cositas Mientras más cosas gratis Mejor Ah Un revivir Vientos Yo creo que vamos a Es que no se aquí Si me enfrento a alguien Muchachos Les digo que ya no me acuerdo Pero vamos a darles Un Una pocioncilla A Benedicto No Porque es el que entra A A tirar el paro Muchachos Si no se la damos Va a valer madre El chiste de este capítulo Al menos Es Es poder liberarnos De esta Mira ahí está el equipo Rocket Ah Pues contra ellos Vamos Aguas Aguas Mira Aquí no me ven No me ven No me ven Ups Ey Ah verdad que dijiste Sáquese Ya No pase Nah pero tenemos que ganar la experiencia Muchachos Hola Como estas Los niños no deberían molestar A los adultos Wey te dije hola Que parte de hola Es una molestia Soy educado Mi mamá me hizo así Me mando al mundo A un mundo peligroso Con animales que avientan Ataques bastante peligrosos Pero bueno O sea Me mandó Ahí mi jefecita Me quiere Y me educó bien ¿Va? Pon Sonia Chingate Ay cabrones Están poderosos Esos güeyes Creo que vamos a cambiar De una vez Porque Ah demonios Palomino anda dañadón Muchachos No me había dado cuenta Demonios Aguanta palomino Don't die Hijo de tu Pincha madre Dale en tornadazo Revuelvele las ideas A ese cabrón Eso Aguanta 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 Eso Me voy a bajar Ah con razón Hace rato me bajó un chingo Porque me bajó la defensa Me metió un ataque rápido Y pues casi me muero Eso Chinga Ahorita vamos a sacar a pasear A mi buen Tortugini Mira porque Polsonia ganó 78 Palomino No le falta un rato Para subir de nivel Quiero que evolucione Palomino También Creo que Toma si el evoluciona Con No No Sigue 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 No Apex Sansdru No si necesitábamos Que bonito Sansdru Yo quiero un Sansdru Muchachos No sé si me lo llevaría Hasta el final Porque la neta Es como que Es de tierra Creo Ni siquiera de roca Solo de tierra Y me lo chingan Muy fácil Muchachos Arañazo Ah que pasó Mi caparazón Es como de Un chadamante Un chingado Toma Un poquito de agua Te ves sediento muchacho Toma un poquito Eso Eso Ja 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 Ya nada más Danos dinero señor Y se me larga Por favor Tortugini Eso Pues fueron buenos Puntos Bastantes Que dice el wey Estoy muy enfadado Me chichafa Bueno 416 varos Que buena onda Ya me devolvió Lo de las pokebolas Del pinche parras Que se pasó de lanza Rayos Creo que por ahí No era Ya fuimos a dar Toda la vuelta Muchachos Es el pedo De aquí Me hubiera traído Creo que tengo Un repelente O no sé Si lo dejé Con Sonia Pero vete mejor Escapa Escapa No hay problema Estos wey Los podemos dejar Ahí un rato Les digo Que no recuerdo Si tenía Un repelente Para que precisamente No pase esto Pero también Quiero ver Que pokemons Me puedo encontrar Aquí Ya les repito Va a haber un chingo Subatz Y Geodudes Ah cabrón Muchingón Y todavía me confundes Hijo de tu pinche madre Cabrón Te va a caer Todo el pinche peso De la ley Vas a ver Cabrón Y te vas a ver Ahorita Espérame tantito Tengo que Energizer Que entre A sacar las papas Del fuego Vas a ver Te va a ir Como en feria Mi chavo Me debiste Haber dejado ir Pero vas a ver Lo que te espera Un chet Voltaje chingón En tu cerebro Muchacho Ahí te va Energizer Usa Impactrueno Ah chet Pensé que lo iba a matar Demonios Mi coronín Ni siquiera está A nivel 11 Ah no está A nivel 12 Mucha espera Lo tuve que dejar En la banca La neta No le vi Mucho Mucho este Mucho potencial Disculpen si alguien Es fan de Subat De Goldbat De Acrobat Y de todos Los Bats Batman también Pues pero yo No lo uso Yo no lo No le veo Así como que cabida En mi equipo En mi familia Si ya ven Ahí los dejo Son buena onda Demonios Fui a dar toda la vuelta Creo que por aquí No era muchachos Ay wey Ah caray ¿A dónde llegué? Otro equipo Rocket El Team Rocket Encontrará los fósiles Los revivirá Y los venderá Y por qué me dices Todo tu plan Que pinche mal Este secuaz De los malos seres Este güey Que va a tener También ratatas También power Sus pinches ratatas De repente Se ponen bien locos Ponzonia ¿Crees que aguanta Un chingadazo? Vamos a meterle Un buen madrazo A ver si se nos envenena Esa madre Vamos a bajar La defensa Ponzonia Pégale Eso Oh Qué buen golpe Otro Eso Eso es mi Sonia Eso es mi Ponzonia Dale otro Dale otra Otra que O un arañazo No doble patada Vamos doble patada Funcionantes Funciona Ah hijo de tu madre Ponzonia falleció Muchachos No solamente Está desmayada Solamente está desmayada No hay que ser Extremistas Hijo de tu madre Va a entrar su carnal Vas a ver Lo que le hiciste A su carnalita Vas a ver Qué pasó chavo Qué pasó Picotazo Cómo demonios No Hiper colmillo Ay hijo de tu madre Ajá Viejo bobo Somos tóxicos Muchachos Somos tóxicos Y eso no va a cambiar Eso Eso ¿Quién más? ¿Qué más tienes muchacho? Suba Sí Vamos a sacar a pasear A mi buen Energizer Ya ven que es Que es todo un amor Este carnalito Saben que Ahorita que Estoy recordando Que es lo que Lo que estábamos hablando De que aquí hay un chingo Subatz Y de Geodudes Que lo he repetido Como 50 veces Con esta 51 Pero antes Cuando solía jugar Les dije que yo había jugado El Pokémon azul En esa onda Yo apenas Apenas estaba Descubriendo todo De los Pokémon ¿No? Lo que son los tipos Lo que son sus debilidades Sus fortalezas Cosas Mira mi impresión ¿No? Mira Guau Cabrón Y entonces Yo recuerdo Que en ese tiempo Salían unos pinches tazos Unas No sé si conocen Los pinches tazos Esa madre de plástico Que venían las papitas Pero en ese tiempo Venían de Pokémon O sea Eran con las figuras De Pokémon Por ejemplo Si te salía Pikachu Por ejemplo Atrás venía Contra qué tipo Era fuerte Y contra qué tipo Era débil Entonces Ahí me ven Como idiota Cada que peleaba Cada que jugaba En el Game Boy Game Boy Color Como les había dicho Pues veía así Por ejemplo Que caía alguien Y decía Espérate Espérate No toques nada Yo encontré Estos fósiles Son míos Perro Vamos a ver Pero si entonces Cambiaba Y veía Por ejemplo Me salía Yudud Y buscaba el tazo De Yudud Si es que lo tenía Y veía contra Que era malo Solo así podía vencer El juego La verdad No sabía mucho De Pokémon Ahora no es que sepa Un chingo Pero pues ya Más o menos Ya hay información En internet Ya hay todo Pero antes Tenían que ser Mi información Mi enciclopedia Eran los tazos Muchachos Así que engordaba Pero aprendía Así se puede decir Vamos a ver Vamos a cambiar Que chingados Es este gües venenoso Que es bueno Contra el veneno Pues el antídoto Pero pues que poder ¿Agua? Yo siempre uso agua Contra el veneno Que chingados Es bueno Tierra Tierra creo Pero no tengo Nada ahí de tierra Verte Este gües Es el que tiene A los dos ¿No? A Grimer Y a Mok O tiene dos Grimers No sé Pero su pinche estrategia Es hacerse fuerte O sea fortaleza 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 Y al final Pegar con algo Está bien Me va a querer envenenar Hubiera sacado Alguien venenoso Qué pendejo ¡Ah! Tortugini No mueras Por favor No mueras El veneno resta salud ¡Ay güey! Maldita sea Tenemos con qué Tenemos con qué Chíngate a este Y con lo que te sobra De vida ¡Ay! Demonios Anulación ¡Ay! Vientos por poco Me quita mi Mi este de agua Tranquilo Tú puedes Tortugini De estas maneras Tienes que darte un mayor esfuerzo Y te curaremos Al salir de esta maldita Cueva asquerosa ¿Palomino ganó? Ah sí Sí es cierto Palomino estuvo ahí presente Venga ¿Quién más? ¡Voltorf! ¡Ah caray! Pértebra No Si hay que cambiar Me van a dar en mi madre Si no cambio ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Benedicto? ¿Julio César? ¿O Palomino? Vamos a ver a Benedicto Benedicto ya saben Que es mi gallo Muchachos Aparte evolucionó Muy bonito Así se dieron cuenta ¿No? Se ve bien pinche chido Venga Benedicto Ahí su manita Como de qué quieres perro ¿Eh? ¿Eh? Acércate Aún le falta otro Entonces ha de tener Al ¿Cómo se llamaba el otro? Sepa el demonio Pero que es Es igual Pero con los colores invertidos Y más grande creo Doble patada chavo Ah Este güey va a explotar ¿Verdad? ¿Vas a explotar acaso muchacho? ¿Vas a explotar? ¿Vas a asesinar A mis pokémons Nada más por tu pinche Ganas Por tus pinches Huevotes pokémons ¿No? ¿Verdad? A ver Maravientos No explotó Todavía no explotó Porque estos güeyes Tienen un ataque Que es autodestrucción Inflige mucho daño Pero también se van Al demonio ellos Pero normalmente Mueren los dos Aquí no me preocupo tanto Porque tengo Bueno Tengo otros pokémons Que no han fallecido Solamente Digo desmayado Solamente Ponzonia Se desmayó Koffing Mira que buena onda Nah Chinga Venga Benedicto Va a ser duelo venenoso Como demonios No Pinche bien tóxico Como las ex De la mayoría de la gente Como chingados No Venga Más tóxico Un arañazo Un picotazo Un picotazo tal vez A ver Que onda Voy a poner un poco de energía A ver que demonios Hijo de tu madre Hijo de tu madre Poco de energía A ver que demonios Eso la verdad No sé que hace Muchachos Así que es todo un misterio Y lo descubriremos Juntos Demonios Desparalizacionate Despierta Calienta Si mueve las piernitas Salgo chinga Para que no estés paralizado Venga Está preparado para luchar Como chingados No le metes un picotazo Bien venenoso No me mates cabrón Eso Chigao Wey No me mates Koffing No me mates Hijo de tu Vas a ver Vas a ver Quien podemos meterle Energize Sería bueno Pero me lo va a envenenar En chinga Tenemos tres Padomino Está madreado Julio César Está al full Tortugini Ah pues ya está envenenado Tortugini Pues chinga Su madre Pues como no De una vez Pues ya Ya no puedes Estar peor ¿Verdad? Vámonos Tú échale Tú échale con confianza Mi amigo Ahí échale una bañadita Al buen Koffing Aguántalo Aguántalo Eso Eso demonios Nos está chingando el veneno No hay pedo Pero lo vamos a matar Adiós Nicanor Eso es todo Demones Eso es todo Koffing Enemigos se debilitó Tortugini Es el vencedor Que buena onda Que ya estaba O sea Que mal Que está envenenado Pero bueno Me ayudó para vencer Este cabrón Que estuviera envenenado De acuerdo Los compartiré No wey Esto es historia Chinga Vamos a esperar Hasta que llegue aquí Una pinche institución Que diga Agarre esta madre Y uno para cada uno No hay que ser avaricioso A ver ¿Quieres el fósil helix? ¿Qué chingados daba El fósil helix Muchachos? ¿Y este cuál es? ¿Fósil domo? Vertebra ¿Cuál es helix? ¿Qué chingados daba Cada uno? Ah Domo Arigato Mister Roboto ¿Cómo chingados no? Vámonos ¿No podemos acá Avivarnos y llevarnos el otro? Ah no No es wey Este cabrón Pues este es el mío Pero tú eres del equipo Rocken muchacho Dámelo Hazlo por las buenas Muy lejos En Isla Canela Hay un laboratorio De Pokémon En él estudian Cómo regenerar Los fósiles de Pokémon Pues tendremos que ir Ay cabrón Ah sí Que nos estamos muriendo A ver Teotón nos hacen salir De esta madre Qué cabrones son Suba No me mates Por favor Estoy envenenadillo Vámonos Vámonos Claro que sí Cómo chingados ¿No? Me siento mal Estoy mareadón ¿Qué es esto? Antídoto Pero pues ya Mejor que se me desmaye No hay problema Tenemos Pokémons así De sobra Ahí está Ya salimos muchachos Superamos esta madre Vamos al primer pinche De este Pokémon Centro Pokémon Que nos permita Aquí hay unos weyes Que pelean Ahorita regresamos Con esos weyes Ya se desmayó Bueno ya ni modo A ver Si podemos regresar Después A ver Ah mira Ahí hay algo Gratis ya les dije Hasta las patadas Muchachos Rugido Mmm ¿Qué no es el mismo Que tenemos todos ahí? A ver Espérate 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 No creo que si tengo Tengo que bajar A fuerza Vamos a pelear Con esos muchachos Tenemos poquito tiempo Eso es todo Tenemos Pues tenemos pocos Pokémon Pero pues chingues Madre Vamos a ver De que traen Y si podemos vencer Los muchachos Si no Pues si Tenemos que huir A fuerza Vamos Muchachos ¿Cómo están? Buenas tardes Ah chingas Pensé que me iban a retar Una buena patada Con rabia contenida Condimentada Con fuerza descomunal Cuando no quede energía Mega patada Es el ataque definitivo ¿Qué? ¿Se le enseña algún Pokémon? Ah pues si wey A ver ¿Quién chingas puede? ¿Qué Pokémon quieres que se le enseñe? Solo Julio César Vamos a darse En el Jaisen No le veo mucho el caso Pero a Julio César Dale mega patada Que bueno Como que se entorpece Un poquito con el nombre Pero pues una mega patada Es mega patada Muchachos Vamos a ver Que podemos olvidar Golpe karate Mega patada Ah chinga Mega patada O patada baja Ah pero esta es normal Mira se no sabía Uy es que no es tan precisa Ya vieron No es tan precisa Yo creo que Quitamos el arañazo No malicioso ¿Puedes tenerlo? Si chinga Esa madre Tal vez no se si Julio César Va a durar mucho Nuestro equipo Así que Por lo mientras Que tenga algo poderoso ¿No? Con que atacar En una de esas ¿No? Y este wey ¿Tú enseñas el mega puño O que chingados? ¿Tú enseñas el mega puño O que? Un puñetazo Si claro Con rabia contenida Si 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 Dámelo 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 Pónselo A Es que Energizer ¿Qué traes? Energizer Vamos a ver ¿Qué traes? Muchacho ¿Qué tal si una de esas Nos tira a paro Ese pinche tiro? Digo ese pinche golpe De todas maneras A ver ¿Tenerás alguno ahí Medio leve? Onda Trueno Es que está muy bueno Sin pacto Obviamente no ¿Verdad? Onda Trueno Para paralizar Ataque rápido Pues está chido Y este para Es que doble equipo Está bueno Y ataque rápido Pues me viene chido Shit No Entonces no 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 La verdad La verdad Si Al menos se lo ponga También a él No Pero ya Así está bien Muchacho Muchas gracias Con la mega patada Tuve Que amables Ustedes dos Que se tomaron el tiempo Para enseñarme un poquito De sus habilidades ¿Verdad? Yo creo que los agarre Entrenando ¿No? Y me dijeron ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí Muchacho? O están entrenando Para ser maestro No sé Uno no sabe Uno no sabe El chiste aquí Es como ver ¿Qué onda? Oye ¿Por qué Ese lugar Está cerradito? Espérense Quiero ir a ver Que hay peques aquí Vamos Eso A ver Uh Nikens ¿Pero por qué Están tan chafas? Palomino Se rifa Contra él A ver Dale Palomino Ah Pero está muy débil Ese güey Lo voy a matar Sí A fuerza Demones Bueno Ya me encontraré Otro Aparte Siento que estaba Muy debilucho Muchachos No sé Ustedes A ver ¿Qué otra cosa Nos podemos encontrar? Otro Fear Vale Tú estás en todos lados Muchachos Ya te atrapé Bueno Ya atrapé Uno de los tuyos Ahorita regreso Voy al centro Pokémon Y yo creo que aquí Terminamos este capítulo Muchachos Fue bastante Bastante fructífero Nuestro Nuestro combate Aquí en las En la Cueva esa Estuvo muy bueno Ya llegamos a un nuevo pueblito Ya nos falta Restaurar Quitarles el veneno A los pobrecitos De nuestros Pokémon Y restaurarle A su estado original Todos sus pipis Así que vamos a dejar Esto aquí Y próximamente Continuaremos Con esta historia Muchachos Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo soy Chad En unos días Continuaremos Con esta serie De Pokémon Rojo Fuego Creo que En esta onda Es donde Es el pueblo Bicicletero No sé A ver Vamos a ver Cuál es este Jimmy Y ya Nos vamos A ver Misty Mira nada más La sirena distorsionada Que buena onda Pues en el siguiente capítulo La enfrentaremos Muchachos No sin antes Entrenar un poquito A nuestros Pokémon Así que les recuerdo Suscríbanse Denle un gran like Al video Yo me voy Nos vemos mañana O yo creo que sí Y en otro día Después Jugando Pokémon Claro que ché Yo soy Chad Bye Y ¡Suscríbete!